Los centros de votación debían abrir a las 7 de la mañana, sin embargo, en el colegio Hugo Chávez, en Guaspán Norte, los ciudadanos tuvieron que esperar más tiempo. A medida que los minutos transcurrían, más personas se montonaban en la fila. La estrategia es abrir hasta que haya suficiente persona en la fila, dijo un ciudadano a esta semana, quien pidió el anonimato. A las 7.45 de la mañana, los portones se abrieron y los ciudadanos entraron a buscarse en cada una de las ocho juntas receptoras de votos para ejercer su derecho al voto. Demasiado, porque estaba establecido para las 7 de la mañana, pero durante el trayecto que yo he estado, de las 4 a las 7, los miembros han venido tarde, fiscales. La mayoría de los miembros mire entrar tarde a la segunda, entró como a las 7 y 20. Dijeron que a las 7, pero ya vinieron abriendo tipo 8. ¿Se molestó usted por este retraso? No, 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 porque, aunque tengo que ir a trabajar, pero hay que tener paciencia un poquito. Los ciudadanos hacían fila en su junta receptora de votos. La mayoría tenía un cubículo para votar y no dos, como manda la ley electoral. Durante el recorrido que realizamos en los principales centros de votación, la afluencia de ciudadanos fue poca. En la cancha de jardines de Veracruz, las juntas receptoras de votos también tenían un solo cubículo. Un acompañante del proceso del CNU no supo explicar el porqué de esta situación. Cada junta receptora tiene su cubículo. Sí, pero la ley electoral dice que son dos cubículos o más. No lo veo extraño. ¿No lo veo extraño eso? ¿No lo veo extraño? A pesar de que la ley electoral dice que son dos cubículos o más. Mejor no te doy esa opinión. En alguna junta receptora de votos no había nadie haciendo fila para votar. En otras, había habitantes molestos por el tiempo de espera. ¿Cómo está el proceso? Muy lento, muy lento, muy lento. ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Cuáles fueron las dificultades? No es que tengo como media hora estar haciendo fila ahí y todas las demás están vacías. ¿Y solo un cubículo hay para votar? Yo me tocó la 05 porque ya ni ganas de votarme. En el centro de votación ubicado en el colegio 14 de septiembre, la situación fue la misma. Una delegación de acompañantes electorales de República Dominicana y países de Sudamérica llegó a este centro de votación. Vi en la mañana, temprano, pero he visto que en la medida que las horas van avanzando, hay una fluidez de personas de mayor cantidad. Vengo de un centro donde está lleno prácticamente. Entonces, creo que en la medida que las horas van avanzando, a lo mejor la población, los nicaragüenses van a participar. Aunque hubo buses, mototaxis y camionetas para trasladar a los ciudadanos, esta vez buena parte de Nicaragua no salió a votar. ¡Gracias!